En la clase de hoy hablaremos sobre el procesamiento del ARN, esa molécula que es transcripta a partir de un molde de ADN y que puede dar lugar a productos funcionalmente diferentes. Hablaremos de las modificaciones que sufre el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, que son los tres ARNs de mayor abundancia en la célula. Por lo tanto, viendo de vuelta el diagrama de flujo de la información en la célula, hoy nos centraremos en este paso que es el proceso del ARN, el procesamiento del pre-ARN para hacer un ARN funcional y a su vez veremos cómo los ARN ribosomales que son transcriptos en el núcleo, los son procesados para generar la maquinaria ribosomal funcional y cómo los ARNs de transferencia son transcriptos y modificados por la célula para generar estos ARNs también útiles en la traducción proteica. Repasando cuáles son los tipos de ARN en la célula, tenemos el ARN mensajero, que es el que codifica para proteína, los ARNs ribosomales y de transferencia, que se utilizan en la síntesis proteica, los ARNs nucleares pequeños, que vamos a ver para que se utilizan también hoy, los esno-RNA, que se utilizan para modificar químicamente otros ARNs, y luego microRNAs y otros ARNs que serán tratados en otra clase. Todos los ARNs transcriptos sufren algún procesamiento en la célula. Los ARNs mensajeros sufren varias modificaciones diferentes, vamos a hablar de tres en esta clase, que son la modificación del extremo 5' o el capping, una modificación del extremo 3', que es la adición de la cola poliá, y a su vez la modificación interna por corte y empalme, que es la eliminación de los intrones. A su vez sufren otro tipo de procesamiento, que es el denominado editing o edición, que lo vamos a ver en otra clase. Luego, los ARNs ribosomales, que se transcriben como un policistrón, y luego por corte de los fragmentos se generan los ARNs ribosomales funcionales, y a su vez estos ARNs son modificados químicamente, las bases se modifican químicamente, y los ARNs de transferencia, que también sufren un procesamiento y modificaciones de bases para poder ser funcionales. Centrándonos en lo que sucede con el ARN mensajero, vamos a utilizar el gen de la Ovoalbumina como ejemplo para visualizar cuáles son los cambios que este ARN sufre luego de ser transcripto. En principio, el ADN que codifica para los genes en eucariotas presenta tantas regiones que se denominan exones, que son las que van a quedar en el ARN mensajero, y regiones intrónicas que no van a estar en el ARN mensajero, son eliminadas de los mensajeros. Por lo tanto, se transcribe lo que se denomina un pre-ARN mensajero. Este pre-ARN mensajero sufre varias modificaciones, como dijimos, que es la adición del CAP y de la cola poliá en el extremo 3', y a su vez, por un mecanismo que se denomina de splicing o de corte y empalme, se eliminan los intrones y quedan únicamente presentes en el mensajero los exones. En primer lugar, hablaremos de la modificación que sucede en el extremo 5' de los ARN mensajeros. El proceso es denominado capping o es la adición de una caperusa al extremo 5' de los ARN mensajeros. La adición de esta estructura en el 5' de los mensajeros eucariotas sucede para evitar la degradación de los ARN mensajeros y es, a su vez, una señal para el sistema de traducción de proteínas. Todos los ARN mensajeros necesitan tener el CAP en el 5' para que el ribosoma y los factores de inicio de la traducción reconozcan a los mensajeros para ser traducidos. El ARN mensajero que está siendo transcripto posee en su extremo 5' un grupo trifosfato proveniente del primer nucleótido agregado durante la síntesis. Sobre este ARN mensajero actúa la enzima fosfohidrolasa que elimina un fosfato del extremo produciendo un extremo difosfato que es entonces sustrato para una guanil transferasa que lo que hace es incorporar una guanina al extremo 5' del mensajero. Esa guanina queda unida por un tipo de enlace diferente al de el fosfodiéster que une los distintos nucleótidos manteniéndose el grupo trifosfato en este enlace. Esto lleva a la imposibilidad de las enzimas que degradan los mensajeros desde el extremo 5' de degradarlos y por lo tanto aumenta la estabilidad de los mensajeros. A esta guanina además se le agrega un grupo metilo por una enzima, una guanil transferasa y a su vez también se metila esta guanina formando finalmente esta estructura que se indica en esta figura donde se observa una 7-metilguanocina unida por un enlace 5' trifosfato a el ARN mensajero. Los ARN mensajeros sufren a su vez una modificación en su extremo 3', que es la adición de la cola poliab. Esta modificación sucede cuando un ARN que ya fue transcripto en el mensajero, dentro del núcleo se expone una secuencia que se denomina secuencia de poliadenilación. La transcripción génica termina la finalización de la transcripción es luego del sitio de poliadenilación. Por lo tanto, el pre-mensajero que se transcribe es cortado por una enzima que elimina una región hacia el 3' del mensajero y agrega a unos 15 a 30 nucleótidos una cola de poliadenilas. La enzima encargada del agregado de esta cola de poliadenilas es la enzima poliapolimerasa. En el núcleo la ARN polimerasa 2 transcribe los genes codificantes para proteínas o sea, los ARN mensajeros. Si recuerdan de la clase previa la cola C-terminal de la polimerasa está fosforilada durante todo el proceso de transcripción. Esta fosforilación es capaz de llamar distintos factores que son encargados de modificar a los ARN mensajeros que están siendo transcriptos. En este caso estas proteínas se unen a la región a la región que muestra la señal de poliadenilación en el mensajero y luego de que estas enzimas que estaban unidas a la cola poli-A son trasladadas hacia el mensajero naciente se unen la enzima poli-A polimerasa y se corta el mensajero para ser luego blanco de la enzima poli-A polimerasa para que esta empiece a alargar ese mensajero y agregar los nucleótidos de adenina. Este ARN mensajero dentro del núcleo es recubierto por una enzima que se denomina poli-A binding protein que se une al mensajero y lo protege. Esta modificación así como la adición del CAP en el 5' lo que genera es estabilización del mensajero para que las enzimas que degradan los mensajeros las exonucleasas que degradan los mensajeros desde los extremos no puedan reconocerlos y entonces estos se vuelven más estables. Una vez que el ARN mensajero es transcripto y procesado luego del agregado del CAP y de la colapolía el transcripto puede ser transportado desde el núcleo hacia el citoplasma para ser traducido en los ribosomas.